Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traemos, Kenia y yo, un video muy cool. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a... es un reto, no es competencia. No, no es nunca. De maquillarnos como avatar. Y bueno, nuestra imagen guía es esta foto. Y les vamos a enseñar el proceso y el resultado y ya. Es básicamente para divertirnos. Y ya, ¿no? Sí, nunca nos hemos pintado la cara antes. Entonces, ninguna de las dos. Eso es importante mencionar. No esperen tanto. Bueno, no, sí esperen mucho porque lo vamos a hacer fabuloso. Yo parezco a estos hombres de Universal, que tienen una banda y son azules. Ay, sí, de pluma, girl. Ándale. Ajá. Yo estoy de mi color avatar. Lo hice. No sé por qué me siento en Wismith. O sea... Wismith, yo le... Pero aparte, Wismith, no sé quién, ¿todos? ¿No era azul? Ah, sí, azul. Sí, azul, pero no creo que él se haya apuntado. No. No creo que prometen, total. Sí, azul, pero no creo que él se haya apuntado en Wismith. No creo que él se haya apuntado en Wismith. No creo que él se haya apuntado en Wismith. No creo que él se haya apuntado en Wismith. Hay que decir que te hayas echado un buen minuto en Wismith y no te voy a sentirla. No, no. Si quieres, ya me hay un no después de ti para que no te sientas mal. No puedo hacer eso porque yo estoy muy morena, una vaca muy morena, por eso, es negro. Ya me veo más tridimensionales. No, me voy a hacer más largas. No, no me entiendes. No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué bonita, me gusta. Sí, no sé, me veo muy oscura. No, sí te veo bien. Me da risa que de verdad estamos de diferentes colores. Sí. Siento que ya, básicamente, ya terminé. ¿Cómo? Vete a la mitad de ahí, pero los puntos, y las pestañas, y el primer, pero siento que básicamente ya terminé. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ay, no, este delineador no va dentro del ojo. ¡Mi ojo! ¿Estás bien? Sí, solo me está ardiendo un poco, bastante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, como dijo Kenny, nunca nos habíamos pintado así. O sea, yo jamás me había pintado fantasía. Yo me siento cool, me siento otra, siento que tengo otra personalidad. Esto fue todo por el video de hoy, esperamos que les haya gustado mucho, entonces denle like si les gustó, déjenos un comentario. Yo les voy a dejar nuestras redes sociales aquí para que nos sigan y suscríbanse. Como dice Alex Estrechi, es gratis. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!